Saludos de nuevo desde el Poli de Poli. Saludos de nuevo desde el Poli de Poli. León para posibles cambios, Juan Manosalva, Boyos, Medina, Alfonso y Álex Cantero. No tiene portero suplente hoy el club deportivo Pozo Blanco. Por la sanción de Ángel Larevalo, que vio la quinta del ciclo cuando salían ya del campo, fuera ya de una vez terminado el partido el otro día allí en Ciudad Jardín. Y el portero de los juveniles, uno de los porteros juveniles estaba lesionado y el otro pues estaba con el equipo que ha conseguido el ascenso a la segunda andaluza juvenil. Y por parte de la Unión Deportiva, la voz, también sin cambio, a Jinn en portería, Juan Soto, Javi Castro, Coque, Oscar, Ibra, Pólvora, Toni y Miguel. Para posibles cambios, dos hombres nada más. Josema y el portero suplente Raúl. Primero, primer minuto de juego de esta segunda parte. Atención a Pólvora, ha visto levantado a Pedro. Y le ha metido ese globo, ese marcha afuera en el primer minuto. Ya está poniendo el balón en el juego el Cruz Deportivo Pozo Blanco. Ahora parece que quiere sacar el balón jugado desde atrás. Ahí está Ángel García para Félix Leal. Este para Pedro Jesús. Ahí está Pedrito Jesús de nuevo para Félix Leal. Levanta la cabeza al central del Cruz Deportivo Pozo Blanco. Abre a la banda para José Luis. Golpeando con pie derecha, largo, buscaba Sancho. Se queda corto esa bola. La gala el equipo del... En la voz de primera instancia. Vuelve al ataque el Cruz Deportivo Pozo Blanco. Ese centro chute de Jesús Yergo al lateral de la red en el minuto dos. Allí, que pone ya el balón en juego. Largo esa bola para quien, para que la controle y la baje Chará. Se apoya en José Luis. Atrás para el portero Pedro Gañán. Está presionando más arriba la salida del balón. Con el equipo del Racing, tras el paso por vestuario. Habrá puesto quizás las pilas el técnico a sus jugadores. Y han salido presionando más arriba la salida del balón. La voz Racing que viene de caer el pasado fin de semana. En casa, frente al San José, en un partido que se adelantó Toni. Bueno, que adelantó Toni para los capitalinos. En el minuto dos de la segunda parte, empataría Barona. Luego lanza Ari al 2-1. En el 56, luego, Plusco en dos ocasiones. Y Joaquín cerraron el partido en favor del equipo de San José de la Rinconada. El equipo de la voz es antepenúltimo con 20 puntos, de los cuales 11 los han seguido fuera de casa. Es curioso que ha sacado más puntos fuera de casa que como local. Aunque, bueno, cuando jugaba en el Carpio prácticamente era también fuera de casa. Ha ganado a domicilio tres encuentros. 1-2 al Estrella de San Agustín. 1-3 al Coronil y a Ciudad Jardín. Y ha empatado dos a cero en Lora y a uno en Utrera. El resto los ha perdido. En Peñarroya 3-1, 4-0 en San José, 6-0 en Morón. Por la mínima en Lebrija, 4-3 en Ciudad de Lucena. 1-0 en Villanueva, 4-1 en Almodóvar, 3-0 en Pedrera. Y 3-0 también en Castilleja de la Cuesta. Los números de la Unión Depositiva La Voz a domicilio. En esta temporada 2014-2015. En el encuentro de la primera vuelta del campeonato. El Club Deportivo Bozolanco ganaba por 1-3. Partido que se le puso cuesta arriba. Ya que se adelantó Villoco en el minuto 20. De penalti empataría León. En el 45, Miguel Ruiz en el 71 hizo el 1-2 y el 1-3 definitivo. Lo haría Óscar en propia meta. En el minuto 93. Partido por 300 en la undécima jornada de Liga del pasado mes de noviembre. Bozoblanco por aquello entonces era cuarto con 23. La Voz era décimo tercero con 10 puntos. Bueno pues, atención que gana la Voz en el Club Deportivo Pozoblanco. Lo hace Jesús y el yergo. Deja para Alberto Fernández. Templadito para Sancho. Ha salido allí en Iblocas. El equipo de La Voz está en la cuarta temporada. En la primera andaluza. El año pasado quedó décimo cuarto. Bueno, algunos datos más de este equipo que visita el Polideportivo Municipal por primera vez. Atención ahí que pierde la bola el Club Deportivo Pozoblanco. ¡Ojo! El túnel de Pólvora. Sale Pedro. ¡Pólvora! ¡Ay, madre mía! ¡Ojo! Le puede pegar Ibra. No ha salido el balón de Pólvora en el primer palo para Pedro. ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Minuto 6 de juego. Ocasión y pitos en el Polideportivo Municipal. Hace mucho tiempo que no se escuchan pitos en el Polideportivo Municipal. Bueno, pues el público que muestra su descontento por el partido del equipo. Bueno, esta segunda parte realmente penosa. ¡Ojo! Ibra que se ha quedado ahí lesionado. ¡Atención a Sancho! Nada, no va a llegar. La bola la tapa para que se pierda por línea de fondo. Bueno, pues... Ahí Ibra. Vamos a ver si va a poder continuar o no en el terreno del juego. Mientras hemos visto, vemos la repetición de esa doble acción de peligro. El equipo de la Unión Deportiva La Voz. O La Voz Racing. Que si hubiera hecho un goleito tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Los dos tiros que de la primera parte y ahora esta doble acción. Ahí está solo Pólvora. Y bueno, está preparando el último, el único cambio. El técnico del equipo visitante. Ahora no ha llegado Xará otra vez. ¡Madre mía! Miguel, Ibra, Alberto que recupera para el Cruz Deportivo Pozo Blanco. Otro balón en profundidad para Sancho que no llega. Y bueno, ahí vemos como Ibra ha venido a la banda. Para ser atendido. Mientras lo intenta el Cruz Deportivo Pozo Blanco por banda izquierda. Buscaba ese balón León. Al final, la bola que se pierde por línea de banda. Sacará de manos el equipo de La Voz Racing. Allín. Mete esa bola para Ibra. Se entretuvo Ibra. Recupera Sancho. Pedro Jesús. Abre para León el de Hinojosa. Balón en profundidad para Sancho dentro del área. Ha caído Sancho. No ha pasado nada. Corne. Ahí saque de esquina que es el cuarto primero de esta segunda mitad. Favorable al Cruz Deportivo Pozo Blanco. y Alberto Fernanda que se toma su tiempo. No, bueno, sí, estaba contando eso. Bueno, que Carrasco comenzó dirigiendo el equipo, ¿no? Y se fue en mitad de la liga porque no había parné y ya está. A ver. Alberto Cerraíto al primer el palo. Ha despejado Coque. Juan con la bola. Juan, el desplazamiento en el largo. Buscaba a Soto. Atención a Jesús Yergo. Dentro del área puede marcar. Muy cruzado. El lanzamiento de Jesús Yergo. Solo. Muy cruzado. Mal, le pegó mal. Jesús Yergo. Bueno, son esas ocasiones que no se deben de perdonar. Ahí juega Pedro Jesús Arevalo. Falta de Ibra sobre Pedro Jesús. Estaba pidiendo la cartulina amarilla al capitán del Club Deportivo Pozo Blanco que tiene el brazalete como pulsera en la mano. Bueno, ahora se lo sube. De muñequera, ¿no? Bueno, ahora se la ha subido. Y bueno, el balón que le va a poner el juego el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está Alberto Fernández que tiene que retrasar la posición de la bola. Bueno, más que retrasarla. Llevársela un par de metros. Más pegadito a la cal de banda. Ya va Alberto. Segundo palo directamente fuera. Y habrá saque de portería. Hoy el error en el saque. Mal de Allín la dejó para León. Este se entendió con Sancho. Otro. Ahora vea. Mal de Allín también. ¡Uy, uy, uy, uy! Sí la cuela, ¿eh? Sí la cuela Alberto Fernández. Desde luego el jugador que tiene más criterio. Será por la veteranía. En este minuto once de juego, Alberto Fernández desambolea fuera por poco. Y otra vez Jesús Yergo. Ahora sí la puede meter. Pégale ya, Jesús. Gol. Gol. De Jesús Yergo. Gol. Del Club Deportivo Pozo Blanco. Jesús Yergo. Que se dedica a Ángel el Negro. Que esta semana perdía a su abuelo. Bueno, pues llegó el segundo del Club Deportivo Pozo Blanco. En este minuto cincuenta y seis. Lo anotó Jesús Yergo. Pozo Blanco dos. La voz cero. Bueno, pues sentencia ya el partido del Club Deportivo Pozo Blanco con este 2-0. Vamos a ver la reacción del equipo visitante que salió presionando la salida del balón en los primeros compases del partido. Ahora después de haber enquejado este segundo gol, pues supongo que igual ya no se va tan alegremente arriba, si alguna vez lo intentó. Pero bueno, Club Deportivo Pozo Blanco que está haciendo los deberes, está ganando. Aunque no acaba de ofrecerle un espectáculo futbolístico a sus sufridos aficionados. Pedro Cañán, de ahí con pierna derecha, quería meter para Chará, falta. Fuera juego. Ha pintado fuera juego, ¿no? Fue juego a la altura del banquillo pozalbense cuando estaba el balón en terreno del Club Deportivo Pozo Blanco, ¿no? No sé, el balón ha salido, sí, ha tardado en levantar el banderín, pero al final... Ahí saque lateral para el Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí está jugando Pedro Cañán. Deja ese balón para Félix Leal. Apertura para Ángel García. Con pierna derecha, largo ese balón para la carrera de Sancho. Sancho ya se ha cerrado. Tiene que buscar la ayuda en Ángel García. El balón en saque de banda para el Club Deportivo Pozo Blanco. Están haciendo ejercicios de calentamiento el banquillo pozalbense. Y también el único hombre que tiene... ...para cambio. Un único jugador de campo. Amén del portero. El equipo de la voz. León, el autor del primer gol, nada. Bueno, pues lleva ya cuatro goles. Jesús Yergo. La verdad es que ha tenido un par de ocasiones más en esta... ...primera, en este partido, pero al final no ha llegado hasta ahora. Bueno, pues ahí saque de esquina para el Club Deportivo Pozo Blanco, que es el quinto. Está cayendo ya la tarde, ¿no? Y el balón que lo va a poner en juego el Club Deportivo Pozo Blanco, Alberto Fernández Villas. Quince de juego de esta segunda parte. Queda media hora todavía de esto. Allá va el balón. ¡Uy! Se la ha tragado el portero, córner. Se la tragó el portero. Balón de nuevo a saque de esquina, que va a ser el sexto. Midió mal en la salida. Y ahora, en el otro costado, el mismo protagonista, Alberto Fernández, va a poner el esférico en juego. Ahí va a ser ya complicado que intente el gol olímpico. Ahora va con pierna derecha al centro. Remató con la testa Jesús Yergo. Bueno, pero quiso rematar, ¿no? Porque ha salido por la lateral. Ya está moviendo el balón el equipo de La Voz, que cae 2-0 aquí en el Polideportivo Municipal. Un partido que está dominando por completo el Club Deportivo de Bozo Blanco. Y que ha podido llevar más goles en su casillero en la tarde de hoy. León, que evita que la bola se pierda por línea de banda. Ahí está León, la bicicleta, el recorte, el centro. León, que ha despejado ahí Soto. ¡Ojo, Ángel, arriba! Le pegó Ángel arriba, aprovechó ese despeje. Se rechace, perdón, y en este minuto 16. Ángel arriba. Aplausos del respetable para Ángelito. Que sí, que le ha visto claro, le ha pegado con el alma. Le ha pegado con todo. Ángel, que recuerdo, marcó un golazo en Coril de la Frontera hace un par de años con el Pozo Blanco. Aunque aquel partido perdimos en peces, fueron 5-1, 5-2. Pero pegó un golazo desde la frontal del área. Bueno, atención, que juega la voz. Balón al área, ha blocado perfectamente. Pedro Gañán ante la llegada de Pólvora. Gañán, que saca ya en cortito para José Luis. José Luis para Chacarita. Este para Alberto Fernández. No mueve todavía el banquillo, el técnico del club. ¡Uy, qué balón! Fuera de juego. Sí, había que estar en línea, ¿no? No había muchas protestas. Quizás estuviera fuera de juego porque no había muchas protestas. Bueno, y el técnico visitante que manda allí jugadores también arriba. Quiere acumular más hombres arriba. Está jugando con... Ahí con un par de delanteros. Pedro Jesús, falta de Miguel. Falta de Miguel. Falta favorable al club deportivo Pozo Blanco. El balón en el centro del campo que lo va a ganar el equipo de La Voz. Lo intenta por el cortado derecho Juan. Juan pisa la bola, la puede perder, se la lleva bien. Pero dicen falta. Félix Leal. Bueno, pues yo creo que así hay una pugna ahí por el balón y ya está, ¿no? Para falta, ¿no? Falta, ¿no? Falta, ¿no? Falta, ¿no? Atención ahí a la falta que va a votar el equipo de La Voz. Diecinueve minutos de esta segunda parte. Allá va el lanzamiento directamente a las manos de Pedro Gañán. Que sacó ya rápido para Xaraf. Xaraf para Jesús Yergo. Se deja la bola atrás el golador hoy del club deportivo Pozo Blanco. Y ahora se ha equivocado en el pase. Miguel recuperó a Alberto Fernández. Juega para Xaraf. Xaraf no encontró a sus compañeros Jesús Yergo. Y Xaraf que la tiene ahí con el asistente también, Pedro Jesús. Balón en saque de banda para el equipo pozolvense. Banda derecha. El asistente que le pide tranquilidad al banquillo del club deportivo Pozo Blanco. Bueno, este por lo menos no ha empezado a solicitar la atención de la juez principal de este partido. Y sacar ahí tarjetas a Cascaporro. Bueno, pues ahí gana el balón el club deportivo Pozo Blanco en el centro del campo. Tiene muchos problemas para poder llevar el balón controlado arriba del equipo de La Voz. Y el mejor sin duda, Alberto Fernández. Buen control de Jesús Yergo. Atención ahí a Jesús Yergo. Se va a venir para el centro. Buscaba a Sancho. Quizá optó por la peor opción, ¿no? Le había doblado Xaraf. Echará. Ahí ha chocado Javi con Félix Leal. Y ahora deportivamente manda el balón fuera Pedro Jesús para que sea atendido el jugador de la Unión Deportiva. La Voz al dorsal número 4, Javi. Debe ser Javier Jaén, que llegó presente del Ocasunes Humanil. Saque de banda. Entiendo que deportivamente cierra la posición de la bola efectivamente la Unión Deportiva de La Voz al Club Deportivo Pozo Blanco. Bueno, por lo que estamos viendo, desde luego hoy aquí, creo que va a tener difícil, ¿eh? Para salir del descenso el equipo de La Voz, ¿eh? Ya cada vez está quedando menos. Después de perder el pasado fin de semana en casa con el San José, que daba una de las oportunidades, las pocas oportunidades que van quedando, ¿no? Para intentar salir de ahí del pozo del descenso. Pero la verdad es que vemos que un equipo de Romo en ataque con muchas carencias y que lo va a pasar mal, ¿eh? Para mantener la categoría después de que ascendiera la pasada temporada de nuevo a esta categoría intermedia antes de llegar a la tercera división, a categoría nacional. La primera categoría regional. Bueno, y Pedro ahí arengando a los suyos. La verdad es que Pedro en todo momento es un jugador que no para de animar a sus compañeros. Y ya está rodando de nuevo el balón. 2-0. Recuerden, gana el Cruz Deportivo Pozo Blanco con goles de León en el 7 y de Jesús Yergo en el 56. Larga esa bola para el Seara. Balón, saque de banda. Banda, 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 banda. Salido pegadito al banderín, pero por el costado derecho. Así que saque de banda. Ahora el Cruz Deportivo Pozo Blanco. Jesús Yergo que no controló ese balón. Le mandó a Sharaf. La tiene Soto que se la quita de encima. La bola cae a Alberto. Alberto que le pega. Arriba. Le pegó a Alberto Fernández arriba el balón. Y saque de portería para la Unión Deportiva La Voz. Bueno, hemos superado el Ecuador de esta segunda parte. Todavía no mueve el banquillo Mario Roja. Tiene a varios hombres haciendo ejercicio de calentamiento desde prácticamente que se iniciara la segunda mitad. Y bueno, habrá saque de esquina para el Cruz Deportivo Pozo Blanco. En esta ocasión es el séptimo. Lo va a votar León. Ahí está levantando el brazo León. Indicando dónde quiere poner la bola. Sube en las torres del Cruz Deportivo Pozo Blanco. Cerradito. Y dio mal de nuevo el portero allí. Encontró un compañero para despejar ese balón. La bola que se la puede llevar Migue Márquez. Llegó el grandón Juan. Y mandó el balón de nuevo a saque de esquina que será el octavo. Ahora va a ser Alberto Fernández el que le pega el balón. Bueno, pero como está solo tampoco pasa nada. Bueno, ahora será Alberto Fernández el que ponga el balón en juego. Ahí vemos Albertini. Golpeo con pierna derecha. Primer palo. No llega nadie a rematar. Soto quiere sacar esa bola. Quiere montar el contraataque. Ibra. Soto con Ibra. Soto cae al suelo. Hubo falta de Miguel Márquez. Juega el capitán Toni para Soto. Alberto que corta. Mete ese balón para León. Atención que puede caer el tercero. Va a llegar el tercero. Lo sacó allí. Vaya oportunidad errada por el Club Deportivo Pozo Blanco en este minuto 25 de León. Sigue ahora el equipo de La Voz. Le da el balón al contrario. Pedro Jesús. La bola ha salido. La bola ha salido. Recuperamos esa repetición de esa ocasión clara de León. Solo ante el portero. Bueno, ya está preparando el primer cambio y el único. Será seguro que será Ibra, que sigue cojeando. Minuto 26. Va a entrar con el dorsal número 12, Josema. Atención. Otra vez León. Otra vez al contraataque. León dentro del área. Y otra vez que la manda afuera. Madre mía lo que está perdonando. Y de nuevo, pitos en el Polideportivo Municipal. En el minuto 26, otra vez el León solo. Esta vez lo echa afuera. Madre mía lo que está perdonando el Club Deportivo Pozo Blanco. 27 minutos son los que pasan de... ...ya de esta segunda parte. Y bueno, va a haber cambio en el equipo visitante. Y vemos al hombre de la coleta. Compañero también en las tareas informativas deportivas. Juan Antonio Jiménez. Delegado de equipo. En este minuto 27. Bueno, pues ha entrado Josema con el dorsal número 12. Y vamos a ver. Todavía quedan 15... 18 minutos, ¿eh? Para que... ...finalice el partido. Todavía tiene oportunidad del Club Deportivo Pozo Blanco de... ...aprovechar, a ver si aprovecha alguna. La verdad es que ha podido... ...de la Unión Deportiva de la Boja ha podido llevarse un resultado... ...absolutamente de escándalo. Escandaloso aquí en el... ...polideportivo municipal. En el día de hoy, pero que... ...el desacierto... ...de los jugadores pozo albenses... ...lo está impidiendo. Atención, balón para Chará. No hay fuera juego. Chará dentro del área. La pone... ...el remate de Sancho. Fuera. ¡Oh! En este minuto 28... ...el centro de... ...Chará. Solo... ...Sancho fuera. Y Pitos... ...de nuevo en el Polideportivo Municipal, ¿eh? Vaya... ...tela hoy. Bueno, pues no parece que vaya a hacer cambios Mario Roja. No sé si es que querrá castigar a los que están aquí. Están aquí hasta el final. Quedan 16 minutos. Juega el equipo de la Boja. Ha despejado a córner. José Luis. Segundo saque de esquina. Ya, ya. Se marchó Soto con el dorsal número 3. Va a poner... ...ahí el balón en juego, Koke. Ya, ya va. Pasado al segundo palo. Buscaba el remate... ...Toni. ...no acertó a ello. Y balón en saque lateral para... ...el Club Deportivo Pozo Blanco. Yo creo que está todo el mundo deseando que termine. Xaraf. Jesús Yergo. Recuperó Ibra para... ...el equipo capitalino. Atención, el disparo. ¡Uy! El disparo de Juan... ...paró... ...Pedro. Bueno, pues la verdad es que ha tardado media hora, ¿eh? En tirar a portería. El equipo del... ...la voz. Porque la otra vez que tiró era el minuto... ...uno de esta segunda parte. Fue pólvora. Se hará... ...jugando ahí... ...para Antonio Sancho. Sancho, recorte de Sancho. Sancho deja para Migue Márquez. Migue Márquez pone el balón en el punto de penalti. Estaba... ...Jesús Yergo. Sancho va a marcar el tercero. Gol... ...de Sancho. Gol... ...del Club Deportivo Pozo Blanco. Gol de Sancho... ...que aprovechó ahí... ...el desajuste defensivo del equipo visitante... ...y no perdonó. Alojó el balón en el fondo de la roe. Minuto 31 de esta segunda parte. Marcó Sancho. Marcó el Pozo Blanco. Pozo Blanco 3. Lavó 0. Minuto 76 de partido. Ahora sí, ahora vamos a ver ya el banquillo... ...el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco. ¡Gracias! Ahí está jugando el equipo de La Voz. Lo hace Ibra. Ibra abriendo ahí a la banda. El centro... ...no llegó a rematar ahí Juan. En el centro de Javi. La gana el Club Deportivo Pozo Blanco en defensa. Atención que juega Félix Leal. Cruza la divisoria. Conduce Félix. Félix ahí tiene que buscar el apoyo. En Miguel Márquez para León. León quiso meter a Antonio Sancho. Era buena la intención. 3-0 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. A la voz en Rafi. Y Mario Rojas que prepara un par de cambios. Van a salir dos juveniles. Dos de los tres juveniles convocados en el día de hoy. Van a entrar Álex Cantero y Alfonso Benítez. Álex Cantero y Alfonso Benítez. Vamos a ver los hombres que se marchan en el Club Deportivo Pozo Blanco. Uno va a ser Jesús Yergo. Y otro va a ser Pedro Jesús Arévalo. Se marcha Pedro Jesús que va a dejar el brazalete capitán Hacharaz que ya lo dejó en su día. Y bueno, doble cambio en el Club Deportivo Pozo Blanco. En este minuto 78 de partido. Bueno, pues... Tampoco... Va a haber muchos cambios. Aunque va a meter un zurdo en la banda derecha. Entonces, que es el chaval Álex Cantero que es zurdo nato. Lo mete en la banda derecha. Y Alfonso jugará en la posición de... Por delante de la Defensa. La posición que tenía... ¡Uh! ¡Corne! Por evidenciar la pierna. Ahí de... ¡José Luis! Y... El disparo de... Pólvora. Y va a haber el saque de esquina. Que es el... Tercero. Para la Unión Deportiva La Voz. Ya va el golpe con pierna derecha. Las manos. Bloco perfectamente Pedro Cañán. Que saca ya. Golpeando con pierna derecha. Larguísimo esa bola. Para Sancho. Sancho que... Buen control ahí de Sancho. Sancho que le cae de nuevo la bola. Problemas ahí. A ver si se lleva ahí ese balón. Se va de Miguel. Se apoyó. Ahí en Ángel. El centro. Va a llegar al segundo palo. ¿Dónde está? Se hará. Se hará. Se hará. Se hará. Ahí en un cañito. A Javi. No lo consiguió. La presión del juvenil Alex Cantero. Surte su efecto y saca. O impidió que de primera controlara ese balón. Y ahora expeditivo. Ahí Félix Leal. Despejando ese balón. Que se perdió por línea de fondo. Habrá córner. Ha tocado en un jugador del equipo visitante y ahí saque de esquinas que es el noveno. Noveno para el club deportivo Pozo Blanco. Quedan nueve minutos más el alargue. Nueve minutos más el alargue para que termine el partido. Recuerden, 3-0. Está ganando el club deportivo Pozo Blanco. Y atención Alberto Fernández. El encortito para Seharaz. Seharaz que la pone en el punto de penalti. En el segundo palo. El remate de Alfonso Benítez. Fuera. En este minuto 36. Balón en saque de portería para el equipo de La Voz. Golpeando ahí con pierna derecha el portero. Ibra de cabeza. Pólvora. Pólvora que quería meter ese balón para Josema. Al final llega Ibra. Ibra. Que no se lo piensa. Ensaña el disparo. Arriba. Ante las dificultades que tienen, ¿no? De llegar con el balón controlado. Lo venimos comentando. Pues cuando le llega a algún balón le pegan. Bueno, pues está cayendo ya la tarde. Se han encendido parte de la torreta. Vamos a tener bastante luz, Antonio. Para lo que queda. Hay que ponerle el filtro máximo. Bueno, pues. Qué mala idea tiene aquí. Qué mala idea tiene aquí un aficionado que tenemos aquí al lado. Fuera de juego. Bueno, pues está preparando. Va a salir Medina en el Club Deportivo Pozo Blanco. Va a sacar al chaval al juvenil. Medina. Va a producir el cambio. El tercero en el Club Deportivo Pozo Blanco. Se va a marchar Ángel García. Se marcha Ángel García. Y va a entrar Medina. Aplausos para Angelito. En la retirada del terreno de juego. De marcha Ángel García. Entra el juvenil Medina. Bueno, ocupará la demarcación de lateral zurdo. Entiendo. Este minuto 83. Atención al Club Deportivo Pozo Blanco. El centro de Chará. León deja para Sancho. Va a marcar. Ha sacado. Bajo palos. El capitán Antoni. Sigue. Insiste el Club Deportivo Pozo Blanco. Chará. Corre. Vaya balón que ha sacado Toni. Toni. Bajo palos. Al disparo de Sancho. Pudo llegar el cuarto. Del Club Deportivo Pozo Blanco. Y nuevo saque de esquina. Este es el décimo. Bueno, la voz ha podido llevar una goleada de escándalo. Alfonso Benítez. Puso el centro. Intentó el remate. Ahí. Félix Leal. De nuevo la apertura. Ahí para Alfonso. Alfonso Benítez para Chará. Ahí está Chará. Pura línea de fondo. Dentro del área la va a poner. Cornes otra vez. El undécimo. Undécimo saque de esquina favorable al Club Deportivo Pozo Blanco. Pues parece que no van a encender más foco, Antonio. Hay que ahorrar, ¿no? ¿Tú qué dices, Adriano? Ya no. Quedan cinco minutos más el alargue. Ya está ahí. Está ahí el encargado. Está ahí pendiente del partido. No vamos a ver nada. Balón al área. No llega nadie a rematar. Está ahí muy metido en el partido el bueno de Basile. Y el de ahí a lo mejor tiene mejor visión que nosotros. Que está bastante cortito aquí. Bueno, pues quedan cinco minutos más el alargue. Yo creo que con el resultado que está tampoco alargará mucho. No dará mucho, ¿no? Eso. No dará mucho de alargue. No, pero la verdad, ¿eh? Ya hay dificultades para ver, ¿eh? Juega Migue Márquez para Xaraf. Fuera de juego de Xaraf. Xaraf que no está nada de acuerdo con la apreciación del asistente. Xaraf que está luciendo hoy el brazalete de capitán, ¿eh? José Luis. Ahí atento al cruce. Para ganar ese balón para el club deportivo Pozo Blanco. Atrás para Medina. Buen recorte de Medina. Jugando ahí para Alfonso Benítez. De primera tocando el club deportivo Pozo Blanco. Alberto para Migue Márquez. Migue Márquez ha perdido la bota. Le va a mostrar la cartulina amarilla. Le va a mostrar la cartulina amarilla. Pues ya después de todo. Cartulina amarilla para Koki. En este minuto cuarenta y uno. ¿Eh? Sí, hombre, para tanto no será, ¿no? Bueno, pues... Vamos a irnos preparando y recogiendo porque en nada estamos en otro frente deportivo. Este sábado, Overbooking. Ganó... Comenzó la tarde a las cuatro. Las cuatro de la tarde comenzó con un partido de baloncesto. Llegaba el líder. El Clarita... Me ha salido saliendo. El Clarita Yulia. Despejo. Ganó el equipo Pozo Albense. Ha continuado dos horas más tarde en el Polideportivo Municipal con este partido de fútbol. Donde está ganando el Club Deportivo Pozo Blanco por tres goles a cero. Tres, tres, cuatro, no. Adriano con las carreras. Y esperemos que ahora... Que ahora la Casa Rural Abuela Teo de Fútbol Sala en la tercera división... Pues cierre la jornada. Con una victoria, ¿no? Y el ascenso de las juveniles, pues jornada completa, ¿no? Buena jornada deportiva. Atención ahí a la falta. Es que yo tengo ya dificultades para ver, ¿eh? Y eso que tengo gafas. Atención ahí el disparo de Castro. Se pierde por línea de fondo. Tocón un jugador del Club Deportivo Pozo Blanco. Ahí saque de esquina, que es el cuarto. Cuarto saque de esquina. El equipo de la escuela 5-0, Andón Bosco. Ahí está Adriano ahí, que nos tiene informados de todo. Ah, que la he estado viendo. ¿Has disfrutado mucho o qué? Allá va el saque de esquina, muy pasado. Al segundo palo. Bueno, ahí está. Intenta llevarse esa bola Medina. Balón en saque lateral. Saque de banda para el equipo de la voz Racing. Resta final del partido. 3-0 gana el Club Deportivo Pozo Blanco. Abortada esa jugada. Ataque. Hemos entrado ya en el último minuto de partido. Último minuto de partido. Vamos a ver si estamos atentos y vemos lo que prolonga. Aunque, hombre, algo tendrá que prolongar por los cambios. Pero vamos, que... Por dos minutos va a servir. Bueno, falta. Falta favorable al equipo de la voz. Ahí está dispuesto a poner el balón en Juegos Coque. Más el encargado de votar esta falta. Allá va Coque. Balón al área. La saca Feles Leal con la testa. El balón para León. Que monta la contra. León largo. Ese balón. Buen control ahí de Álex Cantero. Tiene a Sancho que le acompaña en este ataque. Quiere hacerlo solo Álex. Álex va a apurar línea de fondo. Ponla ya, Álex. Álex ahí se ha entretenido. Tenía que haberla puesto ya de primera. Mantiene la posición de la bola ahí. Álex juega para Migue Márquez. Deja para Alfonso Benítez. Apertura buena. Xará. Que corrió más que el balón. Y se quedó atrás. Bueno, se fue más adelante el balón y el balón se quedó atrás. Juega el club deportivo Pozo Blanco. De nuevo Álex Cantero. Ahí está el juvenil de uno de los juveniles del club deportivo Pozo Blanco. Se ha cumplido ya el minuto 45 de esta segunda parte. 90 de partido. Yo creo que con dos minutos iremos de sobra. Porque tampoco hay que alargar esto más para nada, ¿no? Bueno, tiempo de prolongación aquí en el Polideportivo Municipal. Bueno, vaya usted con Dios. Y algunos aficionados ya que para que no le pille el atasco del aparcamiento se vaya. Bueno, habrá saque de banda para el club deportivo Pozo Blanco. Hay un jugador del equipo visitante tendido en el césped. Es de nuevo Ibra. No creo que tiene un tirón, ¿no? Se la ha subido el gemelo. ¿Eh? Sí. Lleva desde la primera parte, sí. Bueno, parece que va a poder continuar. Final. Bueno, no hay tiempo para más. Yo creo que lo mejor que ha hecho la señorita inmaculada Prieto Martínez es decretar el final del partido. Un partido sin demasiada historia que ha dominado completamente el club deportivo Pozo Blanco. Que ha podido hacerle una goleada de escándalo al equipo de la voz. Y al final se han quedado en ese 3-0. Pero también hay que significar que en este partido hemos visto ya la desaprobación de alguna parte de los aficionados con el juego del equipo. Porque la verdad es que aún no ha jugado, ha habido fases, ¿no? De bastante pobres juegos del club deportivo Pozo Blanco. Pero vamos, ahora lo que valen son los goles, lo que valen son las victorias para afrontar y para conseguir el objetivo que no es otro que el ascenso de categorías. 3-0 ganó el club deportivo Pozo Blanco. Insisto que corto en resultado. El 1-0 lo hizo León en el 7, el 2-0 lo hizo Jesús Yergo en el minuto 56 y en el 76 Antonio Sancho cerró la cuenta goleadora. Se retiraron los protagonistas sin ningún tipo de problema a los vestuarios. Vamos a ver ahora qué nos comentan los técnicos en sala de prensa. Recuerden, ganó el club deportivo Pozo Blanco 3-0 a la Unión Deportiva La Voz. El partido, la verdad, bueno, ha tenido poca historia, sinceramente. Somos un equipo que estamos ahí abajo, como todo el mundo sabe. Y cuando un equipo entra en esa zona, sinceramente, todo se vuelve en cuenta, ¿no? Tenemos un equipo mermado con muchas lesiones, sancionados. Y la verdad que jugamos con más corazón que cabeza y realmente, bueno, pues, se nota en el campo que nos falta un poco de experiencia. Experiencia y la suerte, en este caso, de cuando juegas y peleas, por lo menos de tener el tema del gol, ¿no? Es lo que nos falta. La primera parte, por lo menos el equipo se ha mantenido, la segunda físicamente estaba derrotado su equipo. Sí, el tema de físico es una cosa que, bueno, es un equipo que los entrenamientos que tenemos son dos por semana. No tenemos más ahora mismo porque también el personal está trabajando. Como he dicho, la pantalla es muy corta, muy joven. Y también el tema del césped nos... A pesar. Ayuda poco, ayuda poco. Sinceramente, lo sabíamos. Sabemos que el tema del césped, de cambiar artificial a césped natural, nos iba a complicar mucho las cosas. Y como habéis podido comprobar, había dos o tres jugadores ya con los gemelos subidos y son cosas normales que pasan. Ha habido algunos jugadores que nos ha extrañado que no estuvieran en el equipo, sino que no andaban ni sancionados ni lesionados. Que sepamos, caso de Lanza y alguno más, ¿no? Sí, bueno, Dani Lanza sí está lesionado. Se lesionó la semana pasada en el partido anterior contra San José. Lo tuvimos que cambiar faltando un cuarto de hora porque notó un pinchazo en la rodilla y tiene para diez días. Así que Dani está sancionado, o está lesionado, perdón. Y vio que es el delante de los centros, llevamos ya de pedrera, está el chaval con el tobillo que no puede jugar. Tenemos varias bajas que no... que es imposible. Dani estaba claro que no podía venir. El equipo ha tocado bien el balón, pero claro, como no tiene mordiente, le ha faltado el fondo físico, como muy bien decía. Así es difícil ya salvar la categoría, ¿no? Supongo que lo que estáis allá, a ver cómo termina esto. A ver, es complicado. Yo siempre digo que mientras que hay vida hay esperanza, ¿no? Quedan seis partidos por delante. Es muy complicado, aunque es verdad que el calendario tampoco... No sé, creo que es un poco provicio, pero el tema del toque de balón, como has dicho, es una cosa que tenemos inculcada en el vestuario. Desde que llegué, a mí me gusta tratar la bola, es decir, que jueguen al fútbol. Son chavales jóvenes, tienen ganas, tienen garras, pero como he dicho antes, lo que les falta es un poco de experiencia. Yo pienso que este hombre que has nombrado a Dalí Lanza es una persona clave en nuestro equipo, porque nos aporta mucha experiencia. Y en el campo, cuando hay una persona con experiencia, siempre se ha de marcar los tiempos, y es lo que nos ha faltado. Trece futbolistas, ¿no había chavales para poner en la convocatoria? Sinceramente, no, este equipo peca de eso, que simplemente está el equipo senior, no tienen categorías inferiores, y evidentemente cuando tienes muchas fichas y los jugadores están sancionados, y el tema de las lesiones, que nos tienen muy mermados, pues es complicado incluso traer los 11 o 12 para jugar el partido. Hablando del Pozorra, ¿cómo lo has visto? Pues bien, la verdad que, bueno, había escuchado algo, ¿no? Porque siempre cuando va a jugar un partido, siempre intenta tomar apuntes, ver el partido anterior contra el Ciudad Jardín, lo estaba un poco analizando, y sí es verdad que, hombre, es un conjunto que he visto muy bien posicionado, y con las fuerzas muy claras. La primera parte ha sido un poco parecida a la de Ciudad Jardín. O sea que, Pueblo Blanco hizo el gol, sin haber hecho muchas ocasiones, aquí nos podíamos tener que sucediera lo mismo que allí, pero a tu equipo le ha faltado la fortaleza del Ciudad Jardín. Sí, bueno, a mi equipo yo creo que hemos tenido mucho... A ver, el tema de los goles siempre lo decimos, tenemos una defensa que es muy joven, nos falta alguien con experiencia ahí atrás, sé que tiene muchas ganas, le pone mucho ímpetu, pero sí es verdad que nos falta algo, algo que es un poco de experiencia. Y se ha notado, los tres goles prácticamente son... No digo que no haya creado oportunidades el Pozo Blanco para meterlo, porque ha presionado bastante bien, pero sí es verdad que algunos fallos nuestros también han sido... Se ha dado facilidad. Hemos dado bastante facilidad. Hablo de la defensa, pero hablo en conjunto, porque a mí no me gusta hablar de la defensa en concreto, simplemente que todos defendemos, todos atacamos. Y en realidad, pues, creo que un poco ha sido lo que nos ha hecho perder un poco el partido de hoy. Haber podido llevar a algunos más, ¿no? Sí, ya al final, como habéis dicho antes, el tema de la forma física se ha notado bastante y, bueno, hemos también tirado un poco la defensa hacia adelante, intentando que los chavales cogieran un poco de moral, a ver si entraba con un gol arriba y podíamos meternos en el partido, y hemos intentado jugárnoslo. De todas maneras, venimos a ganar. Yo soy una persona que, en cada partido, lo que me gusta es ganar. Bueno, partido que ya sabíamos que iba a ser cómodo desde el principio, ¿no? Un equipo que viene muy mermado, que ha tenido muchos problemas toda la liga, ¿no? Y quizás también eso haya sido el reflejo de muchas fases del partido, ¿no? Bueno, muchas veces no estás con la intensidad y la verdad que se fallan pases, no se juega con la intensidad y, bueno, lo más bueno de todo es el resultado y los otros resultados, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos ya donde queríamos. Hablando de esas malas entregas, en la primera parte ha habido muchos errores en ese aspecto, que es falta de concentración, que estaba el cerpe demasiado regado, o sea, ¿no? Bueno, yo creo que después del 1-0, yo creo que el equipo se ha visto muy superior a ellos, nos hemos marcado en una jugada prácticamente que nos han regalado el primer gol, ¿no? Y, bueno, sabíamos que este equipo iba a ser muy débil, que iba a tener muchos problemas, prácticamente no estrenan, están poca gente y, bueno, eso es quizás también de la concentración, de no tener toda la intensidad necesaria en un partido como estos, que son partidos trampa que te pueden complicar la historia, ¿no? Y hasta que nos hemos metido el segundo, pues la verdad que no nos ha entrado la tranquilidad. Cinco equipos en cuatro puntos. Sí, eso es lo que sabíamos más o menos hace ya tiempo, ¿no? Que estamos ahí los cinco equipos que nos estamos jugando. Nuestro objetivo estaba claro, el primer objetivo que teníamos marcado está cumplido, que era esta fecha, ya lo he dicho muchas veces, a último de marzo, primeros de abril, estar como mucho a seis puntos de la cabeza. Estamos a cuatro, ha venido bastante bien la jornada, hemos recortado puntos a todos menos a Lutrera y, bueno, yo creo que el equipo está ahora en una fase que se lo tiene que jugar todo, ¿no? Nos va a venir muy bien el descanso para recuperar a gente, para tener toda la plantilla preparada para lo que nos espera y, bueno, el primer objetivo está cumplido y ahora pues a marcarse el objetivo del ascenso, a trabajar duro y está claro, empezamos desde arriba, ¿no? Con dos enfrentamientos que tenemos complicados contra Espeleño y Antoniano que van a mandar mucho lo que nos pueda devenir, ¿no? Sí, lo que pasa es que hemos hablado durante muchas jornadas y hemos estado mirando como referentes al Castilleja y al Aspeleño solamente, pero nos hemos dado cuenta de que Lutrera y Antoniano tampoco han dicho la última palabra, ¿eh? Hombre, Lutrera es el que más fácil lo tienen sobre el papel. Bueno, quizás eso lo digas tú, Emilio. Nosotros nos estamos basando en el Eutrera, el Antoniano, incluso hasta que el Morón ya pegó el último goletazo, pero... ¿La referencia no me iba a los dos primeros? Hombre, la referencia siempre es la misma de arriba, ¿no? Mientras más lejos esté el primero, esa es la referencia, ¿no? Pero sabemos que Lutrera está haciendo una segunda vuelta, sobre todo, bastante buena, viene muy bien, ha ganado un campo complicado como es el campo del Peñarroya. En fin, sabíamos que los cinco equipos íbamos a tener opciones, eso era una cosa que estaba más o menos clara hasta esta fecha y ahora cuando hay enfrentamientos ya directos, nosotros tenemos tres enfrentamientos muy complicados contra Peleño, Antoniano y Lutrera y, bueno, yo creo que ganando los partidos de casa y no perdiendo en estos campos, el equipo puede estar arriba. Buen partido de Sancho, ¿no? Por lo menos yo lo he visto muy activo, ¿no? Y muy valor, ¿no? Lo he visto más metido en el partido que en el otro que ser. Tiene que dar mucho más. Sancho para mí es un jugador desequilibrante, un jugador que tiene uno contra uno, una velocidad explosiva con el balón, estupenda y un jugador que tenemos confianza y, bueno, hemos dado el partido entero hoy otra vez y es un chaval que tiene que dar mucho más. Para mí es un jugador desequilibrante, sobre todo en casa y, bueno, hay que seguir trabajando con él, y que hoy ha salido morado de la cantidad de palos que le han pegado, que es lo que le he dicho, que él tiene que tener una experiencia. Lleva ya jugando dos años en tercera y está en Andaluza y es un jugador que tiene que aprender muchas cosas todavía y dar mucho más, ¿no? Y, bueno, estamos en ello y la verdad que es un jugador que nos va a aportar mucho. Pese al 3-0 y pese a que el Club Deportivo Pozo Blanco se ha llevado al partido, sobre todo en la segunda parte de calle, se han fallado muchos goles y en los fallos que han sido clavos, ¿no? O sea, el Club Deportivo Pozo Blanco, casi en la misma puerta, ¿se han escuchado algún que otro sirvido? Yo no me fío en eso. Ahí están los resultados, ahí está la valoración, cada uno que haga las valoraciones que quiera. Ya lo dije la semana pasada y, bueno, un equipo que está jugando con el 100% del Valle de los Pedroches, el 85% del pueblo, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Echate a mano los dos puntos que se escaparon el domingo? No, 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 para mí yo vivo el presente, ¿no? Lo mismo que a nosotros se nos ha escapado a otros, ¿no? Nosotros, sí está claro que yo, lo hemos hablado y la semana pasada lo hablamos, que no podemos fallar en casa y, bueno, en casa hemos fallado contra el Utrena el empate, contra el Peñarroya y la derrota contra el Villanueva, ¿no? Yo creo que eso me acuerdo mucho todavía más del partido de Villanueva que de los dos puntos de Ciudad de la Jardín. Así que yo ya de lo que está pasado, pasado está. Yo vivo el presente, estamos a tiro de piedra que podemos ganar en el campo del Peleño y ponernos por delante de ellos y ese es el trabajo a seguir. Ahora descansar una semana, que entrenaremos un par de días y luego ya la semana que viene y cuando se pasen las fiestas, atacar fuerte y a por todas y sabemos que tenemos que darlo todo. Oye, ¿no ha sorprendido que no hayas cambiado al evento teniendo una tarjeta que podía no estar el domingo en el fiel? Bueno, hemos decidido cambiar a Pedro Jesús porque él también tiene cuatro tarjetas y ya está, tampoco los podíamos. Félix también estaba con cuatro, había gente también machacada y la semana pasada o hace dos semanas le tocó a Miguel Márquez el cambio por las cuatro tarjetas y hoy hemos decidido Pedro Jesús. O sea que vas a contar para la próxima semana, bueno, para dentro de 15 días con toda la plantilla en cuanto a sanciones, ningún problema. En sanciones no, vamos a ver cómo responde ya Frank que a último de semana que viene ya puede empezar a correr, vamos a ver Valentín que ya está bastante bien, que esta semana empezará ya el lunes a hacer su ejercicio, Miguel Ruiz, vamos a ver cómo está también Carlos. Bueno, de los cuatro pienso que por lo menos un par de ellos a lo mejor podemos recuperarnos. Vamos a ir poco a poco, que queda mucha liga, que no es solo el partido del espeleño, que luego quedarían otros seis o siete partidos y tenemos que ir con cautela, tenemos que saber lo que nos jugamos y desde el principio queréis estar donde podemos estar, queréis estar lo más harto posible y yo creo que el equipo ahora está en esa línea e intentar mejorar el juego y sacar los partidos. Lo del rival, bueno, se presenta con 13 y con jugadores unos pasados de peso. Sí, son cosas que pasan, este equipo ya planificó mal el año para jugar aquí, de hecho ya sabemos todos que empezó una jornada después, después que aplazaron la primera jornada y bueno, sabemos eso. ¿Será la categoría también, no? Sabemos eso, imagínate. Este domingo pasa un vestuario para cuatro equipos, este domingo viene el con 12 y al final de la liga los equipos que están desentrados pasan estas cosas. La categoría es que no da para mal. Bueno, para mí una categoría bastante buena, está claro que sí, que hay equipos que no tienen el nivel a lo mejor de la categoría, no hay campos ni vestuarios de la categoría, pero bueno, nosotros empatamos en San José, pudimos ganar, el Espeleña perdió 3-1 hoy, hoy fuera de casa es muy complicado ganar el partido, ¿no? Y ese es el tema, y ahí se está viendo que los equipos también le están costando ganar sus partidos fuera de casa y bueno, Castilleja creo que de 12 puntos posibles lleva cuatro, nosotros de 12 posibles llevamos diez, entonces, esto es una dinámica de todos los partidos, cuando juegas fuera tienen más problemas y sacando los partidos de casa como he vuelto, como digo, y no perdiendo en Utrera ni en Espele, yo creo que el equipo puede estar arriba. ¿Tiene que ver los eventos que van a ser fundamentales los 3-2? Sí, sí, para mí va a marcar eso mucho, yo creo que todo lo que no sea perder en Espele, que es el primer partido que nos jugamos ya en este último sprint, digamos, todo lo que no sea perder en Espele, yo creo que el equipo va a estar ahí.